No, lo veo muy bien, la verdad que este tiempo nos vino bien para usar algunos detalles, en el grupo completo, ahora también se integraron los chicos que estuvieron en la selección, así que nada, con muchas ganas, principalmente yo, de volver a la cancha, de jugar, de tocar el césped otra vez, así que es una pena que hoy ya se ha suspendido el partido, pero bueno, estamos ahora preparando el partido para el miércoles y después lo que decida el partido que se venga, así que estamos preparados y muy confiados para lo que se viene. Sí, muy bien, la verdad que fue lamentablemente una lesión bastante dura, llegué un tiempo que no se esperaba, pero bueno, la verdad que hice entrenamientos muy buenos, me estoy sintiendo muy bien, estoy haciendo fútbol ya con el grupo, estoy entrenando a la par, así que nada, tomando buenas sensaciones y la verdad que eso es lo más importante, que no siento dolor y nada, ahora queda nada más ponerme a la par de los compañeros en el campo y estar preparado y estar a la hora del cuerpo técnico. Hay un poco de todo, hay un poco de todo, porque bueno, fue mucho tiempo sin jugar, de ver al equipo desde afuera, donde soy un jugador que no me ha tocado mucho, gracias a Dios, estar lesionado, entonces fue una situación difícil de asumir primero, de estar lesionado, y después que bueno, que los plazos se iban a hacer largos, eso fue un poco duro, pero bueno, estuve con muy buenos profesionales acá en el club, que trabajé muy bien, también durante las vacaciones, entonces la verdad que físicamente me siento bien y nada, quiero estar cuanto antes a la orden del cuerpo técnico ya para poder jugar.